Relaciones Internacionales de CEPIME y es patrona de la Fundación, y Jean Lardin, de la Unión Profesional Artisanal de Francia. Gracias. Hola, buenos días. A mí siempre me toca la mesa, que yo creo que es la mejor, que es la de las pymes, porque los que me conocéis sabéis que soy una gran defensora y admiradora de las pymes. Bien, el señor Jean Lardin es el presidente de la Unión Profesional Artesanal de la UPA, que es la homóloga a CEPIME en Francia. Ellos son miembros, al igual que CEPIME, de UEAPME, que es la patronal europea de las pymes. El señor Lardin, a pesar de ser francés, tuvo la suerte de nacer en España y se educó en Francia y desde muy pronto ha representado y ha defendido a las pequeñas y medianas empresas. Él, según tengo entendido, empezó en la CAPEP, que es la Confederación de las Pymes de la Construcción. Fue miembro del Consejo Económico y Social de la región de Midi-Pirénet. Igualmente fue presidente de la Cámara de Oficios de esa región. Además, ha sido miembro del Consejo Económico y Social Europeo y presidente también de la EBC, de la Confederación Europea de la Construcción. Bien, a mí me han pedido que dé un par de datos sobre la situación de la formación en las pymes en España. Voy a intentar ser muy breve, porque sé que vamos bastante fuera de tiempo. Supongo que conoce el tejido empresarial español, es de un 99% de pymes, similar al francés. De este 99%, el 95% son empresas de menos de 10 trabajadores y el 85% son micros, son empresas de menos de dos empleados. Además, las pymes crean y mantienen el 80% del empleo de nuestro país y aportan al producto nacional más del 65%. En cuanto a la formación, hace 20 años hubiera sido impensable la integración de la formación como un aspecto esencial de la gestión de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. Antes de la firma del primer acuerdo, en el 93%, la formación en las pymes era prácticamente inexistente. Estaba localizada sobre todo en las grandes empresas. Gracias a nuestro trabajo, al trabajo de los interlocutores sociales con los distintos gobiernos, fue posible poner en marcha todo el sistema de formación para el empleo para satisfacer las demandas de trabajadores y de empresas, especialmente de las de menor dimensión. Le voy a dar cuatro datos que creo que pueden ser interesantes sobre la formación en las pymes. Las empresas entre 2004 y 2011 que participan en el sistema de bonificaciones pasan de 33.000, alrededor de 33.000, a 432.000. Tasa formativa supone 2,2% a 2011 un 28,8%. En el caso de las pequeñas y medianas, esa tasa formativa pasa del 8,4 al 58,6. Quizás más significativo es el dato de las micros, de las de menos de dos empleados, que ha pasado de 1,2 a 24,7%. Bueno, tengo aquí una serie de datos, pero yo creo que es mucho más interesante y sobre todo porque vamos con bastante premura su intervención. Ahora, buenos días a todos. Voy a hacer como los ponientes de antes, pedir perdón por si acaso. Y también les diré que tengo que regatear entre lo que han dicho los unos y los otros porque mi papel lo había preparado para hacer un poco un histórico de la formación en Francia. Pero lo que ha dicho Gabriela me da la ocasión de precisar que en Francia también, cuando los interlocutores sociales deciden en el 1970, dos años después del mes de mayo de 1968, que fue un mes de mayo muy caliente en todo el planeta, pero también en Francia. Y es en los acuerdos de Grenelle que se decidió que los ponentes sociales tendrían que ponerse alrededor de la mesa para intentar sacar la situación en la que estaba Francia en esa época y intentar desarrollar la situación económica de Francia. Y cuando ese acuerdo interprofesional del 1970 se concluyó, se dejó de lado las empresas de menos de 10. Y cuando la ley dio seguida al acuerdo nacional interprofesional del 1970, pues la ley también dejó de lado las empresas de menos de 10. Es decir, que durante toda una perioda se construyó el dispositivo de formación de las empresas, pero dejando de lado una parte muy importante de empresas, Gabriela lo ha dicho, el 95% de las empresas de menos de 10. Es decir, que el dispositivo era un dispositivo que no estaba completo. Perdonen, pero tengo que cortar porque si no os voy a castigar con lo que han dicho los de antes. Cuando uno mira lo que es una pequeña empresa, y ahí tengo que precisar que las pymes en Francia, o bueno, las que yo represento en UPA, no son el exacto reflejo de lo que son las pymes aquí en España. Es decir, que yo represento 1.200.000 empresas que emplean más de 3 millones de empleados y que realizan más de 400.000 millones de euros de cifra. Y nosotros representamos ese 1.200.000 empresas y vamos de la empresa que no tiene obrero hasta las empresas que tienen, si hacen parte de nuestra organización, que tienen hasta 30, 40, 50 obreros. Es decir, que hay que comparar las cosas, pero hay que tener cuenta de eso. En una empresa pequeña, el jefe de la empresa participa a la producción de la empresa. No es como en una grande, donde el patrón de la empresa dirige la empresa, pero, por ejemplo, en el sector de la construcción. Yo soy empresario, en el sector de la construcción tengo una empresa de electricidad. y ahora no, porque me he puesto el traje y la corbata y estoy con vosotros, pero hace unos años todavía yo tenía que participar al trabajo de mi empresa. Y cuando uno sabe eso, pues cuando habla de formación, tenemos que formar al jefe de la empresa, al patrón, y tenemos que formar a los empleados. Y tenemos dos dispositivos distintos, uno para formar los jefes de empresas y otro para formar a los empleados. Pero vamos a seguir el curso de la historia y ver que tenemos que llegar al año 1985 para ver los protagonistas del diálogo social, es decir, los que representan las empresas y los que representan los empleados, que se ponen alrededor de la mesa y concluyen un acuerdo que para nosotros UPA es el acuerdo fundador de lo que somos nosotros. Nuestra organización es la más joven del campo patronal francés. Nació en el 1975 y es en el 1985 que se firma, que se concluye el primer acuerdo y el primer acuerdo que firma UPA con las cinco organizaciones representativas de los sindicatos obreros es el acuerdo sobre la formación profesional. Es decir, que en la historia de las organizaciones, pero alguien lo ha dicho antes que yo, es alrededor de la formación que se pueden concluir muchos acuerdos y muchos proyectos. En el 1985 UPA entra en el campo de los representantes de las empresas porque al concluir ese acuerdo está reconocido por lo que se llama en Francia el poder público, es decir, el gobierno. entre tanto, en el 1982 los jefes de esas empresas pudieron obtener la creación de un sistema de formación para ellos y 82 los patrones o 85 los empleados de las empresas de menos de 10. Es decir, que a partir de esa fecha todas las empresas y todos los empleados de las empresas en Francia podían acceder a la formación. Y cuando uno habla de formación lo primero que he visto es que ustedes hablan de formación para el empleo y en Francia la formación es formación profesional. Es decir, que es para el empleo pero también para elevar la capacidad de los que disfrutan de la formación. Es decir, que todo no está flechado hacia el objetivo de la empresa. y poco a poco pero eso lo han bien explicado Joel y François antes que yo poco a poco la cosa está cambiando y poco a poco ese objetivo de formación profesional está yendo hacia la formación para el empleo y eso toma formas diferentes y variables. Una parte está la iniciativa de los protagonistas del diálogo social pero otra parte es lo que decide el gobierno y otra cosa pero Joel y François lo han dicho bien sobre todo François lo que aquí llamáis el diálogo social tripartito eso para nosotros es imposible a entender es decir que mismo si el gobierno de vez en cuando mete la pata nosotros el diálogo social es entre los que tienen interés a dialogar es decir los que representan a los obreros y los que representan a las empresas y una anécdota pero es para ver que esa forma de diálogo social tripartito es una forma que a veces está ganando terreno y a veces está perdiendo en una misión de ONU enviado por el consejo social francés fui con una delegación en Jordania para para que los protagonistas de Jordania pudieran intentar empezar un diálogo social en ese país pero lo primero que yo les dije es que tenían que sacar de en medio el rey de Jordania que lo decidía todo hasta el menú de la comida del día y eso fue en el 1900 en el 2005 y el año pasado se formó en Jordania un proyecto que se concluyó con la creación de un dispositivo de diálogo social pero entre las dos partes empleados no funciona empleados y empresarios es decir que mismo en medio oriente los problemas que encontramos aquí en Europa se pueden vivir y tiene uno siempre que tener cuidado porque si los dos protagonistas pero eso lo ha dicho también François no son fuertes y si no se ponen de acuerdo con un mínimo de cosas fuertes pues es el gobierno que va a meter la pata y es él que va a decidir lo que tiene que hacer o no siempre pasando entre lo que dijeron mis compañeros antes voy a pasar a la siguiente y esto también lo han dicho si no nos vamos a cansar todos y ahora vamos a ver de manera más precisa lo lo que ocurre en las empresas que yo represento en las pequeñas empresas y he dicho ya que teníamos dos dispositivos diferentes uno que se llama el FAFCA y que tiene más o menos 57 millones de euros y eso es para formar los jefes de empresa y para dar cifras en el 2011 ese dispositivo dedicó 65 millones y medio para acompañar a 103 mil personas y se pone 65 y medio millones y 103 mil personas beneficiando de la formación es decir que estamos en formaciones cortas y que corresponden bastante bien al tiempo que puede consacrar el jefe de empresa a una acción de formación porque una cosa que nos ha dicho esta mañana y que a mí me gusta de repetir es que el tiempo que se pasa en formación es un tiempo que no se pasa en la producción de las empresas y cuando uno tiene una empresa con 500 o 600 empleados eso se puede negociar bastante bien pero cuando hay tres personas que trabajan en la empresa cuando se va uno pues se va el tercio de las capacidades de la empresa y eso hay que tener en cuenta esas cosas porque si no no se puede hablar de formación de manera concreta ya os habéis dado cuenta que yo no soy la persona que está en el motor de las herramientas de la formación yo soy el empresario que está mirando lo que le parece importante de deciros para que ustedes se hagan una opinión todavía más fuerte y más objetiva de lo que estamos haciendo en Francia mis compañeros han hablado antes no nos conocíamos ahora hablo de ellos como si fueran mis compañeros porque es verdad pero no nos conocíamos antes y otra anécdota Joel tiene su familia que ha salido a cinco kilómetros de donde salió la mía él en las palas y yo en los cánovas y eso en Fuente Álamo de Murcia bueno a seguir han hablado los dos protagonistas de antes de la última reforma de la formación en Francia y de que hemos pasado de 60 interlocutores a 20 no he oído si estaban satisfechos o no pero lo que he entendido y creo que es Francia que lo ha dicho que la cosa todavía no estaba terminada y que a lo mejor dentro de un par de años tendríamos que empezar otra vez pues la cosa no está terminada porque para nosotros ahora es peor que antes antes teníamos tres opca para concretizar las acciones de formación al beneficio de los empleados de nuestras empresas teníamos uno que estaba dedicado a todo el sector de la construcción otro otro para los oficios de servicios como los peluqueros como los talleres de mecánica y otro para la alimentación es decir los panaderos las carnicerías bueno y teníamos tres que corresponden bastante bien a las tres familias profesionales de las pequeñas empresas en Francia y ahora con la reforma hemos pasado de 60 a 20 pero nuestra populación que antes estaba en tres opca ahora está repartida en ocho opcas y por qué en ocho opcas porque en esa reducción es un poco como cuando cocinan hay veces que cuando estamos reduciendo la salsa quedan y normalmente todo tiene que estar bien mezclado quedan dos o tres grumos que no se pueden mezclar con los otros y ahora tenemos que arbitrar esta situación y con Joel hemos tomado cita para llegar en Francia a empezar a trabajar es decir que este tipo de encuentros es muy interesante por lo que se dice pero es también muy interesante por lo que se puede empezar a resolver como problemas de otra manera que de la manera que hemos tratado de resolverlos antes perdónen pero tengo que jugar con mis papeles porque voy a repetir lo que han dicho antes bueno pues voy a ser más rápido todavía que lo que había pensado al principio de esta jornada el que abrió el debate dijo el vice vicepresidente de de la fundación dijo que todo lo que íbamos a decir sobre la formación para el empleo es que estoy tomando vuestra manera de hablar que no tenía que ser separado de todo lo que había antes y lo que había después es decir del sistema de educación de cada país y de todas las historias anteriores pues en Francia hay una particularidad es que tenemos un contrato de trabajo que es un poco especial pero es un contrato de trabajo que se llama el contrato de aprendizaje y nosotros las pequeñas empresas cada año formamos más de 100.000 jóvenes y en esos 100.000 jóvenes casi el 80% se quedan en las empresas y ese esfuerzo de las empresas porque en las escuelas de formación en los centros de formación profesional hay profesores hay edificios eso cuesta bastante dinero y los que pagan son mucho las empresas bastante los consejos regionales y poco pero poquísimo el estado y yo quisiera hablar desde eso porque en el esfuerzo que hacen las empresas pequeñas para formarse ellos para formar los empleados y para seguir formando esos contratos de aprendizaje eso es un ingreso importante en tiempo consacrado sobre todo por las empresas que tienen aprendices porque un contrato de aprendizaje son 1.600 horas de formación por año 1.200 en la empresa los jóvenes están en la empresa pero están en formación y 400 horas en los centros de formación profesional en las escuelas de formación y esos ingresos cuando se valorizan ese tiempo consacrado cuando un jefe de empresa acompaña un aprendiz pues necesita consacrar 30% de su tiempo consacrado a la empresa para acompañar al joven y eso cuando se valoriza en euros hace subir la nota y nosotros en ese dispositivo de formación tenemos mucho tenemos la intención de seguir y de aumentar todavía el nombre de personas formadas y la verdad es que cuando uno entra en una empresa con el mínimo de formación luego cuando llega el momento de ver si necesita otra formación para completar las capacidades sus capacidades en la empresa pues la cosa es diferente que cuando se estudia la cuestión de una persona que ha entrado en la empresa sin ninguna competencia profesional y para nosotros esto es una cosa importante y que tenemos que tomar en cuenta en la globalidad de la situación los 120.000 jóvenes que salen cada año de la educación nacional es así que se llama en Francia y que no tienen ninguna cualificación lo ha dicho muy bien Joel es un problema y ese problema se puede no se puede arreglar todo de la manera que vengo de explicarlo pero una gran parte de ese público lo recogemos nosotros y lo formamos de esta manera a través del contrato de aprendizaje ahora como estamos hablando de formación y también de diálogo social quisiera darles una una vista de lo que estamos haciendo nosotros en UPA en Francia François ha dicho que el diálogo social se pasaba en la empresa si en la empresa se habla en la empresa tenemos diálogo pero es que hablar del partido del domingo de antes o del partido del domingo que viene eso es diálogo con interés para el trabajador con interés para la empresa no el diálogo social es algo que está formalizado con reglas y que resulta de convenios y eso es una cosa muy difícil para integrar en una empresa de tres o cuatro empleados es casi imposible cómo vamos a pararnos por ejemplo a mediodía y a decir bueno tú representas a tus compañeros ah no yo no puedo representarlos porque no me han dado acuerdo para eso si no pero soy yo soy yo el jefe de la empresa que te digo que eres tú que eso no es posible y entonces se ve que por ejemplo el panadero que está en su horno con el obrero que trabaja con él es muy difícil de hacer el pan cada día y de vez en cuando pararse para negociar entonces nosotros delante de esa imposibilidad hemos decidido de intentar de organizar el diálogo entre los que representan los jefes de las empresas y los que representan los trabajadores de otra manera y en cada región nosotros en francia tenemos 22 regiones en cada región bastante lejos de las empresas para que no vengan perdón la expresión a meter el follón hemos decidido de reunir 15 representantes de cada parte y darles la posibilidad de hablar de hablar pero con una lista de problemas que han decidido los dirigentes al nivel nacional como siendo la lista de los problemas que se pueden tratar al nivel regional pero sin negociar y sin concluir acuerdos dando ideas aprendiéndose a conocerse y permitir de ver nacer dos o tres ideas interesantes que obreros y empresarios les parecen interesantes a dar de seguida y cuando ese primer trabajo está hecho de manera interesante pues eso sube y ahí entre representantes de los trabajadores y entre representantes empresarios al nivel nacional pueden abrirse negociaciones para concluir acuerdos este esta manera de tratar los problemas de diálogo social en las pequeñas empresas es una cosa nueva que hace miedo a mis amigos del MEDEF y yo lo sé porque hemos hablado con François no es que le hace miedo porque tienen miedo de mí porque tienen miedo de lo que puede salir de esos encuentros entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios pero en la vida hay que intentar a veces de salir de los marcos de los cuadros actuales porque si no eso será como una maledición a decir que dentro de las pequeñas empresas el diálogo social es imposible y ahora vuelvo otra vez a la formación profesional para decirles que si no hubiera sido porque nos hemos puesto alrededor de la mesa con los representantes de los trabajadores nunca UPA me hubiera permitido venir a hablar con vosotros dispuesto para las preguntas y yo para contestar habréis visto que esto es un clarísimo ejemplo de pérdida de talento español de hace unos años en beneficio de Francia porque lo que veo es que aquí son todos de origen español espero que no pase lo mismo en esta situación de crisis económica que estamos viviendo en nuestro país no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta si no voy a aprovechar yo que tengo el micrófono para preguntarle bueno en España todavía en las pymes pues todavía persiste una un bajo acceso a la formación se debe bueno a muchos motivos entre otros uno que ha comentado usted pues la dificultad de prescindir de los empleados porque tienen que estar trabajando ¿cómo consiguen calar esa cultura formativa entre las pymes? y una pregunta también parecida en cuanto al contrato de aprendizaje en cuanto a las prácticas ¿cómo consiguen que las pymes participen de ese contrato de aprendizaje? Bueno creo que es François que ha hablado de trabajar alrededor de un grupo de empresarios que pueden emplear a ciertas personas juntos juntos y esto es una de las posibilidades posibilidades de respuesta a este problema de permitir a una o dos personas de una empresa de cuatro o cinco de ir dos, tres, cuatro, cinco días en formación ¿por qué? porque ese grupo de empresarios pueden meter a disposición de la empresa que manda a sus obreros en formación para que vengan a seguir produciendo durante esa perioda. pero esto lo estamos comprobando de manera de manera experimental en ciertas regiones o más precisamente en ciertos departamentos. Pero la verdad es que ese problema no tiene solución y la única solución son formaciones cortas, muy cortas de un día, formaciones de siete u ocho horas máximo, pero formaciones que añadidas las unas a las otras pueden hacer una formación global interesante. Pero ahí tenemos que pasar por encima de las reglas de la formación en los opcas que tienen dispositivos en los opcas de nuestras empresas, las formaciones cortas no están bien vistas por los que representan los obreros, los sindicatos de obreros. Pero bueno, eso lo arreglaremos poco a poco. La historia del aprendizaje es una historia que pertenece a la historia de Francia. cuando hubo en el 1789 la revolución en Francia, la primera cosa que hicieron fue de castigar a este sistema de formación a base de aprendizaje. ¿Por qué? porque se transmitía el saber de manera directa entre el que sabía, es decir, el patrón, por ejemplo, carpintero y el aprendiz carpintero y, claro, el Estado, el gobierno, veía que se pasaban cosas sin que él supiera lo que se aprendía o no. y es decir, que una parte de su poder le escapaba. Esta parte de historia es importante porque eso nos ha dado a nosotros los jefes de las pequeñas empresas una necesidad de seguir esa historia y de seguir a formar los jóvenes. ahora las cosas son claras, el contenido de la formación está sobre la autoridad de la educación nacional y ahora no hay nada de escondido, no estamos en el 1789, estamos en lo que se llama la edad moderna, no sé si es tan moderna que es, pero bueno. Y ahora tenemos nuestra familia profesional es decir, en los oficios porque eso hay que también que mirarlo de manera muy clara. Hay ciertas empresas que hacen cosas pero no eso no se refiere a a ningún oficio en particular. y para transmitir lo que es un puesto de trabajo no es como lo que transmite el panadero que tiene que saber cómo se hace la harina, qué clase de agua, la dosa de sal, mezclar todo esto, bueno, eso es un oficio, el carpintero que puede cortar un árbol y a partir de ahí hacer una ventana, una puerta o por ejemplo un mueble y esos son oficios y o yo que soy electricista, el último de los oficios en el sector de la construcción, hay cosas que saber porque si no, no se puede ingresar en la empresa, es decir que tenemos nosotros en las pequeñas empresas tener que tener un verdadero talento profesional cuando uno está delante de una máquina y que pone una pieza bruta y que otro está en la otra punta y que la saca ya lista ahí no digo yo que eso no necesita saber pero no es el mismo saber que la persona que antes tomaba el torno lo arreglaba ponía la pieza seguía estamos los las últimas empresas a tener entre las manos un verdadero saber profesional y eso no se puede transmitir en una escuela donde están las personas como vosotros sentadas y el profesor ahí haciendo dibujos detrás eso se aprende durante el desarrollo de la vida de la empresa y acompañado por alguien que sabe y eso es la particularidad del aprendizaje en Francia no se crean que es cosa fácil pero eso es nuestro orgullo y vamos a mantenerlo el micrófono bueno pues si os ponéis de pie y habláis en voz que no se Todas las empresas tienen que pagar, pero todas no forman. Es decir, que las que forman, pues pagan y además dan tiempo para formar a los jóvenes, pero formando joven casi siempre el joven se queda en la empresa y nosotros no formamos solo para formar, no es nuestro destino, nosotros formamos para incorporar en la empresa gente que está educada, gente que ha aprendido. Es decir, gente que es más interesante para la empresa. Es decir, que cuando hemos formado a una persona durante dos años, cuando entran como obreros o empleados, ya saben lo que se hace en la empresa. Es decir, que cuando se piensa a lo que será mañana la empresa y que estamos en el plan de formación de la empresa, a ver quién va en formación porque esta competencia no la tenemos o porque estamos en un sector económico que está en evolución y en la empresa nadie sabe hacer eso, pues podemos ver, según la historia de cada empleado, cómo se puede optimizar lo que vamos a proponerle. Y la verdad es que el que sale de la formación profesional es el que está mejor preparado. Y es por eso que nosotros no consideramos que eso es un coste. Nosotros consideramos que eso es una verdadera inversión para mañana. Muchas gracias. Es una verdadera inversión. Y ahí tenemos un problema con el gobierno. Todavía no con este, pero va a venir. Pero con el de antes, pero con el de antes. Pero eso viene cada 10 años. Cada 10 años hay un grupo de diputados o un ministro que dice, vale, vamos a que las pequeñas empresas hagan ahorros y vamos a decir que la contribución para la formación profesional, los menos de 10, vale, que no cotice. Y eso es como tirarse un tiro en el pie. Y eso es una cosa extraordinaria. Porque está el gobierno que quiere ayudarnos y nosotros no queremos ese tipo de ayuda. Ahorrar en las inversiones de formación profesional para nosotros es morir. Y entonces tenemos una lucha con los gobiernos y todavía con este no, pero llegará. Llegará si dura, eh, si dura. Porque los gobiernos pasan y nosotros nos quedamos, eh. En la pregunta, Jean, la cuestión, la pregunta de los gastos, de los gastos de gestión. Sí, me cheve yale, me cheve yale. No, me, yo organizo mi respuesta. Estoy organizando mi manera de contestar. Porque estoy bien aquí con vosotros. Hemos pasado de 60 a 20, OPCA. Y yo, pero en UPCA somos unos cuantos a pensar de esta manera. Pero yo creo que iremos a un OPCA. Un OPCA. Y no 20, porque en los 20 tenemos dos OPCA interprofesionales. El que ha presentado Joel, a Jeffos. François hubiera podido hablar, pero a mí me ha gustado mucho la manera de presentar las cosas de François. No porque Joel no me ha gustado su presentación, pero no, 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 no trataban de los mismos problemas y no tienen las mismas responsabilidades. Y François ha dicho que están las herramientas y están los que deciden lo que hacemos de las herramientas o lo que harán las herramientas. Y ahora tenemos dos herramientas interprofesionales que son importantes. Y luego tenemos 18 de ramas. Pero hay ramas que son gordas. Y hay ramas que son... Y las herramientas interprofesionales no funcionan peor que las ramas. Pero las ramas tienen cada una su historia, cada una su manera de funcionar. Y claro, eso cuesta. ¿Y por qué mañana no tener un solo interlocutor y luego en el territorio y a lo mejor nos apoyaremos? Si eso puede un día llegar a Temo, utilizar las personas que ahora están trabajando en esos OPCAS para visitar las empresas. Porque hay ramas donde hay muchos empleados y pocas empresas. Con un mail enviado a 30 directores de empresas, se puede decidir de la formación de 15, 20.000, 50.000 personas. Pero para acompañar un millón y medio de empresas, de pequeñas, hay que visitarlas una detrás de otra. Y no es el mismo trabajo. Es por eso que ahora tenemos una situación que es difícil de darle posibilidad de ser más económica en utilización. Porque cada uno tiene un público que es particular y tenemos las reglas de lo que se puede consacrar a la gestión del OPCA, que son las mismas. Y un OPCA con 500 empresas no se dirige como un OPCA con 50.000 empresas. Porque no son los mismos gastos, no son los mismos problemas. Y yo la verdad, cada euro que sale de la bolsa, que sale de la caja de una empresa, para mí, cada euro tenía que transformarse en una acción de formación. No es posible todavía, pero lo que queda para funcionar, para que funcione el motor, es soportable. Es soportable y además, si no lo fuera, los principales responsables seríamos nosotros, los representantes de empresarios y representantes de los empleados. Y como a mí me gusta que mañana sea mejor que hoy, pero yo no quiero tampoco tirarme un tiro en el pie, porque eso me duele. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.